BBVA y Santander han mantenido al IBEX 35 en las ganancias a pesar de Telefónica. El selectivo español ha subido un 0,26% y se ha situado en los 9.197 puntos en una jornada marcada por los resultados empresariales de dos pesos pesados. Ambas compañías, Telefónica y BBVA, han informado de unas cuentas muy diferentes. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que no hay ninguna duda de que es el sector bancario quien está manteniendo al IBEX 35 cerca de los niveles de resistencia. A pesar de llegar a caer más de un 4%, Telefónica ha cerrado con una caída de algo más del 1%. La Teleco ha informado que ha ingresado un 22% menos hasta septiembre y además ha anunciado un recorte en su dividendo. Dos noticias que los inversores han castigado en la bolsa española. Sin embargo, el farolillo rojo de la sesión ha sido ferrovial, que ha caído algo más de un 3% un día después de haber presentado sus cuentas trimestrales. Sin embargo, los analistas se muestran optimistas con este valor. En el otro lado está BBVA, que ha subido un 2,8% después de haber presentado sus cuentas trimestrales. La entidad ha informado de un incremento en su beneficio de algo más del 64% y, de hecho, BBVA ha tocado máximos desde el mes de abril. Sin embargo, Bankia ha sido quien ha liderado las ganancias del selectivo español. En el plano macroeconómico, este jueves se ha publicado la encuesta de población activa del tercer trimestre y ha llegado con una buena noticia, ya que la tasa de paro se ha situado por debajo del 20%. Por otro lado, en Reino Unido se ha publicado el PIB de este mismo periodo. El país ha crecido un 0,5%, por lo que el Brexit aún no se ha notado en esta economía. Hoy, las miradas también se han dirigido hacia el Congreso, ya que se va a producir la primera votación para la investidura del líder del PP, Mariano Rajoy. Sin embargo, hoy no conseguirá la mayoría absoluta que necesita, pero se prevé que el próximo sábado, gracias a la abstención del PSOE, sí que consiga ser investido y presidente del Gobierno. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.